Abandono la serie amigos Abandono la serie y este tío es el culpable Este, bueno realmente este tío no es el culpable El culpable es que los controles sean una puta mierda Eso en primer lugar, ¿por qué? Porque es imposible Vale, no es imposible pero Los esquives y demás Están malos, ¿vale? Y eso, ¿cómo has llegado hasta ahí Pablo? ¿Dónde está el vídeo en que llegas hasta ahí? Este era, este era Pero ha habido un corte de 3 horas amigo Ha habido un corte de 3 horas Más que nada porque me he quedado sin memoria Se han perdido cosas, ¿vale? Se han perdido cosas porque me he quedado hasta sin memoria Porque yo no pensaba grabar 3 horas Porque yo no pensaba Estar una hora y media con el puto mierda Este tío, que es que encima Es fácil colega, así es que no es Es complicado, el problema son los putos controles Y los putos esquives Y ahora a lo mejor hasta me lo paso a la primera Así tal cual Porque yo que sé tío Pero si me lo paso a la primera O yo que sé O ahora mismo me está yendo todo bien Es lo peor Pero me han pasado unas cosas Que además las he tenido Ahí me han dado Habéis visto, ¿no? O sea, esquivado Me han dado ahí 3 golpes seguidos De puta madre, amigo De puta madre, colega Increíble Increíble Y ahora eso Lo hago bien Bueno, lo hago bien El juego Lo hace bien Mejor dicho El juego te permite hacerlo bien Y le doy a esquivar Y me dan aún así De puta madre Ya está Si es que no hay más Esta animación es una puta mierda Es una pérdida de tiempo Porque no te hace daño Ni nada O sea, no sé muy bien Para qué cojones está Pero bueno A ver si se deja de mover Un poquito, amigo Bien Digo bien Que me haya pillado Porque hay algunas veces Que no te pilla Y te quita más De la mitad de la vida Que eso es otra ¿Vale? No Uff Uff Uff, amigos Vamos a intentar recuperar Un poco de viduti Porque sé Aún así La vida que recuperas Es nada No Verás 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 aquí Aquí me han troleado 80 veces Amigo Vale No No De puta madre Amigos De puta madre Ya está Es que es Abandono de la serie Esto es un abandono Esto es un abandono La serie Porque no habéis visto Lo anterior Que estaba chulo Y demás Pero no lo habéis visto Y no No he podido enseñarlo Porque he borrado la grabación O sea Para poder grabaros esto O sea Es lo que hay Porque no tengo más espacio Porque Y yo, tío Le he dado a puto esquivar Es que Venga, sí Claro Esquivame mal Es que me esquiva fatal Tío El puto mierda Esto Joder Tío Coñazo Tío Qué puto Coñazo Amigo Tío No Que me equivoco De botón No, no, no Deja No me han dejado saltar Tío Si es que es eso Es que es eso Son los putos problemitas De siempre Killo Son los putos problemitas De siempre Colega Injusto Killo Uy Uy Amigo Uy Amigo Uy Amigo Venga No me has agarrado Pero bueno Estoy ya acostumbrado A que me pase 200 veces No hay problema Tío Y ahora no me están Haciendo ninguna Apenas putada Killo Venga Ya estamos Venga Eres esto pesado Amigo No sé por qué Coño No te reviento Las patas Tengo los Cestus TNM al máximo No tío No tío No No era el momento No hay ningún escorpión No hay ningún escorpión Pues aquí se unen No me dejáis Es que no me dejáis Cojones Pero Mierda Lo he hecho mal No O sea Es que injustísimo Tío Es que injustísimo No había ningún puto escorpión Venga Ya de dónde salen Tío Si me los cargo Coño Que no me salgan Luego ¿No? Eso sería Interesantísimo Amigo Eso sería Interesantísimo Como mecánica Si te los cargas Ahora Luego ya no te salen A no ser que el nota este Los escupa Pero Ey Si lo Si lo jodes Y lo machacas Antes de que te escupa Más escorpiones O cuando Te los escupa También te los cargas Pues ya está ¿No? Hola Los esquives de mierda Que me haces Amigo Venga Hombre Pues Eso Que me he llevado Venga tío A ver A ver Lo habéis visto Coño Estaba Justo tío Injusto Injusto Colega Es que es Todo el puto rato Injusticias Tío Todo el puto rato Injusticias Todo el puto rato Injusticias Amigo Venga Esquívame De puta madre Amigo Esquívame De puta madre Ahí Es que Es que vaya tela Tío Como me has puto esquivado Menos mal Que esquiva doble Vale Estupendo Mientras no me quite daño Ese ataque me encanta Tío Mientras no me quite Mientras no me haga daño Tío Mientras no me quite daño Tío Mientras no me quite daño Tío Mientras no me quite daño El movimiento ese Que me llevas Amigo Nada Ya la he pillado Las putas patas Amigo Las putas patas ¿Hola? Venga 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 Qué lástima Ojalá hubiese Destrozado Otra pata Tío Vamos a ver aquí A ver cómo Muy buena esa Bien Aquí he llegado 80 veces El problema es luego Tiene 2.000 millones de ataques Asquerosos A ver ahora ¿Por dónde vas amigo? Y me da Muy bien Pues me ha dado Algunas veces esquiva Otras veces no No, no Es que Es que Es que Es que injusto Tío Es que él está Es que es injustísimo Tío Es que Me cago en la puta Tío Es que es injustísimo Es que Es que Esa cosa Me han pasado 80.000 veces Quillo Es que Es putamente Injusto Esto Y hasta Los huevos Es que Es todo El puto Rato Injusto Quillo Venga Sí Venga Anda Ya Hijo Puta Vámonos Claro Le gusta Le gusta Le gusta Le gusta Y me da Pues Muy bien Muy bien Me vamos a por las otras Joder Joder Qué justo Siempre Tío La vez que lo hago Antes Antes era peor Y me da Hace el doble ataque Sí Que pena ¿No? No No, no, pero déjame ¡Qué cojones, tío! ¿Qué cojones, tío? ¿Qué cojones es eso? Hostia, no me he dejado saltar, tío Y además se me han puesto las espadas ¿Por qué coño se me han puesto las espadas? Es que no lo entiendo, tío Y yo, es que no me dejaba puto saltar Coño, con lo puto fácil que era Hostia, y no me dejaba Es que ha sido 80 veces Que yo el puto juego de mierda Hasta los huevos, tío Con lo puto fácil que es esta puta mierda Es que todo el puto juego es fácil El problema son los putos controles de mierda Que me llevas ahí, tío Bueno, bueno, bueno O sea, ¿qué está pasando aquí? Genial Ay Ay Bien Bien Menos mal que me ha agarrado tío Es que si me agarra me quita un viaje de vida Me quita más de la mitad, o sea Así que me alegro que me haya agarrado Porque me dejas Vale, perfecto Está ahí todo bien Es que como veis esto es una gilipollas Es que no me quita vida, o sea A no ser que Faller Quitain Even Que bueno, en fin Me quita muy poca vida Aún así Y yo, estás pesadito Es que por qué esquiva esto tan puta mierda, amigo Por qué esquiva esto tan puta mierda Es que Lo sigo diciendo Yo ya estaba con las putas vueltecitas No de los huevos Me ha quitado la mitad de la vida O soy yo Me la ha quitado gratuitamente O soy yo, amigo Porque creo que me la ha quitado gratuitamente Venga ya, tío Es que venga ya, tío Es que venga ya Vete a cagar, hijo de puta Venga ya, chaval Es que con las putas estafas de mierda Con las putas estafas de mierda Que me tocan los huevos Llevo aquí más de tres horas, tío Más de tres putas horas, tío Con la puta mierda esta Bueno, con esto no En total Desde que dejé en el vídeo anterior O sea, es que vaya puta mierda Vaya puta mierda Las seis menos Desde las tres y media, tío O antes Qué puta madre Pues ya está, ok Tendré que gastar la puta magia Que es súper importante Para más adelante Que no me esquives Para allá, coño Con los putos esquives De mierda Que me llevas Joder Lo he hecho mal Pero bueno, da igual Y ya está Es que no puedo hacer aquí Otra cosa, amigos No puedo hacer aquí Otra cosa Y ya está Manquita hay un viaje de salud Pero eh No pasa nada, amigos No tengo ya magia Si no me equivoco A lo mejor tengo una de magia ¿Y eso qué? Eso creo que no me ha hecho daño O sí Creo que sí me ha hecho daño, amigos No ¿Qué cojones? ¿Por qué me ha hecho ese ataque de mierda, tío? Por el puto delay, tío Por el puto delay En vez de saltarme Me ha hecho L1X, ¿no? Pero qué, qué coño Es que lo flipo Lo flipo, tío Lo flipo y punto, amigo Lo flipo y punto Muy bien Ya sabes que es que habéis visto No es que es en el puto peor momento Es en el puto peor momento Siempre Siempre, tío Siempre Es aleatorio Así que De puta madre Impredecible Siempre en el puto peor momento A Pablo haber saltado y haber volado No sirve Me engancho en las patas Nada, tío Es que es el peor puto momento Siempre en el puto peor momento Colega Dos veces seguidas Y 84 veces también No sirve No sirve No sirve ¡Suscríbete! Vale, gracias ¿Qué hace? ¿Cojones? ¿Qué cojones? Que me voy del puto escenario, amigo A ver, a ver A ver, hola Bueno Un poquito de suerte, ¿no? ¿Pero para qué? ¿Por qué se va para otro puto lado? Y me mató Y me mató Cojones Y me mató, tío Es que es imposible esa parte, tío Es que es imposible Entre que estoy volando a otro sitio Y Por arte de magia Me voy Y me muevo solo para otro lado Pablo, es el viento Sí, el viento que me estaba echando Y me lo estaba echando antes No ahora O sea Es que es para verlo todo con detalle A cámara lenta, tío Pero, tío ¿Por qué no atacas? ¡Hostia! Se queda como medio pillado Muchas veces, tío ¿Por qué no atacas? Tío, tío Ya está, ¿no? O sea Y me dio de refilón Y me quita más de la mitad de la vida Eso sí Si me da del todo No me quita vida Es que es lo que me encanta De este juego Vamos ¡Wow! Increíble Matar a Kronos Así Venga Matar a Poseidón Venga Así Tal cual Pero eso sí Un puto bicho de mierda ¿Eh? Pues eso Es súper complicado Claro Esto Este tío Coño Venga ya, tío No me dejáis saltar Colegas No me puto Dejáis saltar Así por la puta cara Colegas Es que es injusto Coño No, no, no Vete para adelante Quería morir Cuadrado todo el rato, tío Nada, venga Mátame Gilipollas Coño No me dejáis Es que no me dejan Es que no puedo saltar No puedo hacer nada, tío No puedo hacer nada Nada, eh Nada Es que es asqueroso, tío Es asqueroso La mecánica es que es asquerosa, tío Pero, tío Si estoy dándole a Genial Me ha quitado un poquito de vida O soy yo Porque es la primera vez Que me he quitado un poco de vida Por hacer eso, amigo Ay Ay Es que no me dejáis Coño, que los putos bichos estos De mierda, colega ¿Qué? Y yo, eso Pero, tío, ¿puedes darle, amigo? Bien Vale, me voy a ir para la derecha Eh, 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 eh Injusto no, lo siguiente Injusto no, lo siguiente, amigos Y me pilla otra vez, claro que sí Mejor que me pille Es que es injusto no, lo siguiente, amigos Ya os lo digo Vale, genial Nos vamos entendiendo, amigos ¿Cuál queda por aquí? ¡Yo qué pesado que eres, eh! Joder, qué repetitivo, tío A ver, a ver Puta mierda esta, tío No, le he dado a la magia, tío Pero, tío, pero Es que es injusto Es que es injusto Hay algunas veces que te funciona bien Y otras veces que te funciona mal Así que lotería De puta madre De puta madre Igual que el cubrirse, tío Y eso, tío Venga Ya me están matando Ya, ya, mátame Mátame Porque es injusto, tío Es injusto O sea, es injusto Venga El primer toque ya te dan ¿Por qué? Ah, porque le da la puta gana al juego Y ya está Porque funciona como el puto culo Y punto Puta mierda, tío Puta mierda La forma de cargarse un videojuego, tío Es que, vamos La forma de cargarse un videojuego, tío Coño, si es un juego, tío Mantén unos controles que sean buenos Joder Que hay controles que son la hostia en este juego Pero, tío No funcionan bien Muy bien Ya está Y no puedo hacer nada Injusto completamente Me voy un momento para allá Y justamente me lo hace No me lo hace cuando estoy yo por aquí, amigo Sí, muy bien Ya está, tío Ay, me pillas Pues muy bien No sé si me ha hecho daño Creo que no No lo sé No debería hacerme daño Igual la primera vez Si me hace daño Y luego, ¿no? Es que, no sé Absurdo también eso, ¿no? No sé por qué iba a estar así No me saltas No me sal Y yo, tío Injusto No lo siguiente Todo el rato intentando saltar Y no me deja, tío Y no me deja No me saltaba nada, tío Es que es injusto Joder Es putamente injusto, tío Qué injusticia Qué injusticia, tío Qué puta injusticia, amigo Eh, eh, eh Habéis visto, ¿no? Es que es injusto, tío Es que es injusto Así 80.000 veces Así 80.000 veces Ahora es cuando más relajado está Increíblemente Ahora es cuando menos putadas me está haciendo Pero es que es Es, es Vamos Es gloria esto, ¿eh? Vamos Wow Mejor juego del año, tú Mejor puta mierda, chaval En cuanto a mecánica se refiere No puedo salir ya de aquí Pues nada A tomar por culo la puta magia, amigos Tomar por culo la puta magia Y me, me quita Me quita, me venga A quitarme más vida, hombre Claro que sí, amigo No puedo salir ya de aquí Culpa mía, esa es culpa mía Pero vamos Pero es que aún así no podía hacer más nada Si no, no intentaba eso Para que, a ver si me salía Me venían los otros dos Y moría, amigo ¿Me puedes dejar saltar, amigo? O sea, es que al menos eso Que vaya puta mierda Vaya puta mierda Claro que sí, amigo Claro que sí Este ataque de mierda además No puede ser más puta mierda Es que no sirve para nada Este ataque Es que es inútil el ataque Coño, para hacer un ataque inútil No lo haga Y me da Y me da Y me da Pues ya está Estupendo O sea Muy bien Las seis Tres horas y media aquí De puta madre Desde las tres Tres tío Que llevo, colega Desde las tres Que llevo aquí Cerca de tres horas Igual no he llegado todavía A las tres horas Hola Vale Y me vas para Me vas para adelante En vez de irte para el otro lado Y eso es el puto juego Que lo hacen No yo Yo le he dado para el otro lado Pero amigo Kratos Es el puto amo Así que Muy bien Puta mierda De juego tío Puta mierda De controles Más bien Pero juego La hostia Venga Si Y no me has dejado volar Bueno pues ok Esto porque es un ataque De puta mierda Vale Y no me importa Pero si hubiese sido Un ataque potente Que Otro fallo más de control Pues que quieres Esquillo Y me va para el lado contrario Tío Es que Es darle a esquivar Y que me vaya para el lado contrario Amigos Es que Es para fliparlo Amigos Menos mal Que me has agarrado Amigo No me llegas a agarrar Y me haces Me matas O sea Bien Vale Vale Queda ya poquito Queda ya poquito Muy bien Muy bien Pues no puedo hacer Una puta mierda Más Amigos Uff No me ha dado ¿No? Pero vamos Venga Cojones Cojones Uy 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 Muy bien No 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 Venga Venga cojones No 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 Le he dado a saltar Lo tenía ya ahí Tío Lo tenía ya ahí Joder Lo máximo Que me ha llegado Tío Es que es injusto Coño Le he dado a puto saltar Cojones Tío Es que es injustísimo Hostia ya Tronco Es injustísimo Ya tío Es que es injustísimo Ya esto Es que es el puto polmo Tío De la injusticia Amigo O sea Es que Es otro puto level Amigo Es otro puto level Encima tío Estoy dirigiéndome A un lado Y se me mueve Para el otro Tío No quería romper Esa puta pata Me está Están bastante Tocadita Venga va Coño Lo puto fácil Que es esto Tío Venga va Cojones Lo puto fácil Que es Por favor Vale No me ha hecho daño Tío No me ha hecho daño Eso es lo suyo Venga amigo Eh Venga amigo Vale No tengo más De esto Pero tengo magia Tío Pero tengo magia Colega No 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 Menos mal que No sé si menos mal o no Pero Vámonos Me la he jugado ahí Y he ganado Vamos cojones Ya está Hostia Lo fácil Que era esta mierda Ahora que Ahora que No la líes Pablo No la líes Y eso Uy Para darle el cuadra Sin querer Que 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 Si lo he hecho bien Su puta madre Tío Carajo Carajo Hostia puta Tío Su puta madre Con todas las Mierdas Que me han pasado Tío Que no os lo has No os hacéis una idea De lo que Me ha pasado En fin Es que no tenéis Ni puta idea De verdad No os hacéis una idea De lo que Me ha pasado A mi Coño Y lo siento Por borrar Esas dos horas y media Igual No debería haberlo hecho Pero estaba casi convencido De que no me iba a pasar esto Tormenta y hielo De Boreas Esta gema Contiene el soplo helado El viento del norte Eso lo hemos visto antes Con Con aquí Dédalo Pues eso Simplemente es para activar esto Vale Pues vamos a guardar Vamos a dejarlo aquí No sé cuánto tiempo he grabado Pero Llevo tres horas grabando este juego Y estoy Hasta los huevos Vale O sea que Había comenzado el gameplay Y demás Diciendo que Bueno Pues Que igual Mañana había un directo Pues Igual mañana lo hay Amigos Pero bueno Vamos a ver primero Que es lo que hay por aquí Porque Ey Lo mismo Como veis Ya tengo todo O sea que Lo que me dan Son Unos cuantos orbes No están mal Y he mejorado Lo que me dijisteis ¿No? Lo de Lo que viene siendo Lo que viene siendo Pues Los cestus de Nemea Y Y las espadas De momento Los cestus están al máximo Y las espadas Pues vienen Van ahora Luego me gustaría Pillar los látigos de Nemesis Pero bueno A ver que tenemos que hacer ahora Amigos Que tenemos que hacer ahora Porque Bueno Aquí lo hubiese visto De nuevo Vale ¿Qué haces? ¿Qué haces amigo? ¿Ya? No Tampoco Me encanta Este juego Me encanta Estaba ahí bugueado Pero eh No pasa nada Amigos Y ahora qué Por aquí no veo más nada Así que Guay Tendremos que activar esto Y ya está Vale Vamos a ello Tío O sea Llevo Tres horas O sea Que se dice pronto Tres Horita O casi Tres horitas Amigo Tres Fantas No, no me lo creo, tío No, no No Cojones, venga, tío Venga ya, chaval, los huevos Venga ya, tío Pero es, no pasa nada Y me da Muy bien, lo de esquivar Estupendo, pago Muy bien, ya está, ok Ya está los huevos del puto juego este de mierda, tío Ya veremos a ver qué hacemos en directo Mañana a las seis No No tengo más magia, amigo Cojones Venga, tío Pero, tío, ¿y eso? Qué cojones Y me da, tío Venga ya, tío Venga ya A chuparle, amigo Ah, que aquí hay más peña, tú Estupendo Qué cojones Buena Buenísima Y me da Y me da Uy, amigo Uy, amigo Venga, vete a chuparla, amiga No Uy, uy, esto Uy, esto Puta madre Si es que soy tonto, amigo Ya está, tío No sabía yo eso, hombre No sabía yo eso ¿Dónde está? Aquí el pinchito este Creo que estaba por aquí, ¿no? Ah, no Qué gracioso esto, ¿no? Que todavía no hemos terminado Venga, tío Inútil, tío Qué puto inútil, amigo Y yo, tío O sea Hola Venga, coño Joder Puta mierda, tío Me quiere echar los rayos Que me lo he echado siempre Y ahora no Lo flipo, tío Todo el rato echándome rayitos Y ahora no me echan Ni un puto al rayito Y lo flipo Puta mierda, amigo Venga, tío Podéis tardar un poquito más En salir Ah, no Que esto se está moviendo Qué divertido Tiro No sé si eso ha sido un error O no, amigos Pero Igual si no me cargo a este No aparecen más, ¿no? O ya hemos llegado Muy bien Eh, así Me cago en todo Eh, así Eh, así Pero bueno Uy No sé por qué Creía que me caía O algo, amigos Muy bien Por ahí puede haber algo Y por aquí Ah, no Pero si estoy Si aquí ya he estado Si aquí ya he estado, amigos Aquí ya estuve Lo que no entiendo Es por qué vuelvo Ah, por lo de Boria Simplemente Por eso he venido Ok Vamos a guardar De todas formas Fijaos el tiempo Que llevo, eh O sea Mi último guardado O sea Mi último guardado Fue aquí A las 3.48 ¿Vale? O sea Desde las 3.48 Hasta ahora Ha sido El tiempo que me ha llevado Eh, todo esto ¿Vale? Desde ahí Hasta aquí Y me puse antes O sea O sea que Desde las 3.48 Hasta las 18.23 Locura, amigos Locura Y ya está Supuestamente Por los otros lados No hay nada Por aquí Es por donde Es que yo creo que ahora Lo que tengo que hacer Es volver ¿No? ¿O qué? Es que no No lo sé A ver Yo Vine por ahí Luego me metí Por el otro lado Y todo el rollo Pero Pero no sé No sé si tampoco Si llegaré ahí Yo creo que igual No llego ¿No? No Pues morí otra vez En fin Es por aquí Pero por aquí Yo ya fui, tío Para enfrentarme A el escorpión Claro Ah, claro Pero yo fui Por la derecha No fui por ahí arriba Fui por la derecha Creyendo que era Un camino secundario Y al final Accionó una palanca Y resulta que era El camino principal ¿Qué pasa? Que esto de todas formas No podíamos activarlo Así que No había problema Estábamos eso O sea Vale Espérate Ahí está Tengo 15.000 Son bastantes Y por Por aquí no hay nada Ok Y aquí tenemos otra nota Nota de aquí Del amigo Este Que igual no lo Mira ahí Está colgado Anotación del cuaderno Si os ha perdido Una nueva celda Para encerrar A otro prisionero Después de haber visto A los jueces Del inframundo No puedo sino apenarme Por el desgraciado Al que Torturarán Aquí Que encuentre La liberación Antes de la cadena Del equilibrio Antes de que La cadena Del equilibrio De dado A los días 4593 Que eso es otra queja Que he hecho antes Que como digo El video ese pues Lo he borrado Me he cabreado bastante Pero bueno Aún así No me cabreo tanto Como me cabrearía Yo solo Tío Pero bueno ¿Quién es ahí? Mi hijo Mi hermoso Icarus Ah Good Good You have The ice storm The scorpion Must be defeated Ice storm That is the secret Of the labyrinth To escape We must assemble it Good You've already started I've seen The cubes Moving into place Now Once inside You must Use The gift Of Boreos It is the catalyst That drives The labyrinth You're not But You're But you What have What have you done With my child My boy Where is my boy Your son is dead Daedalus My boy My My child No 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 I took the gift The liquid Fire And the ice storm To create The power Of the labyrinth Create the power The power To create The power To destroy The king of the gods Has forsaken me He said that if I built The labyrinth I would see the return Of my son He said He said that if I took the liquid fire Oh my boy Oh my child He said that his son is Icaro And well The poor He was also a little Toca So As you can As you can The double In English Me mola A little De este personaje No me cae muy bien El actor Que lo dobla Pero bueno O el doblador No se Muy bien como llamarlo Pero bueno Vamos a continuar Un poquito mas Porque como digo Quiero hacer un directo Mañana Tanto de este juego Como de Como de Celeste Voy a ver si tengo Es que he perdido mucho tiempo Hoy tengo muchisimas cosas Que hacer Siempre tengo muchisimas cosas Hola amigo No Que me equivoco Que que estoy haciendo Eh eh Que co La perspectiva Tío La puta perspectiva Cojones Uy Uy Creí que he estado Muchisimo mas cerca Todavia Don't do it Spartan No 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 Y Kratos Todo esto Lo sabía Claro que si Es el puto Otra queja Fijaos 18352 Y pasamos a 19000 Osea Me dan 1000 Cuando antes Amigos Antes Sabéis lo que me daban Me daban 100 Me daban 200 Y ahora Y ahora porque estoy Llegando al final Me dan 1000 Es otra crítica Que tengo Este juego Tío Que No No A God of War 3 No A la saga completa Porque lo hacen Completamente Esto se va a dar La vuelta Fijo Vamos a guardar Porque me entra el miedo Vamos a guardar Vamos a guardar Aquí amigos No Ahí no Pablo Estás tonto Vamos a guardar Aquí Aunque bueno Este es el guardado Podría Hacer todo eso Si queréis No Voy a pasar Muy fuerte Amigos Vale Voy a ver Cuanto tiempo Llevo grabando Una hora ya Una hora Una Maldita Hora Tío Bueno Habré quitado Al amigo Scorpión Seguramente O algo Quiero llegar Al siguiente punto Porque Si quiero hacer El directo Quiero Habré hecho cortes Simplemente Vale A ver aquí Muy buena Pablo Es que eres Muy buena Ah Espérate Me podía cubrir Yo de esto Tú eres tonto ¿Qué pasa? Aquí yo Tienes algún problema mental Me podía cubrir ¿No? Sí Muy buena Vale Cuidado aquí Que hace el Ataque ese Y eso Y eso Pues me lo comí Amigos Muy buena Muy buena Entra para acá Amigos ¿Cómo perder Vida Tontamente Amigos ¿Qué cojones? Le había dado Esquivar ¿Qué? Le he dado la puta Magia No tenía Magia Porque le he dado La magia Le he dado La magia Tenía Magia Ah coño Que sí Resulta Que tengo Magia Anda ¿Y por qué No me ha ido? Pues no lo sé Porque este juego Es así Pero tío Me puedes esquivar Aquí yo Con lo puto fácil Que es Ah me ha dado Claro Estupendo Vale vamos a hacerlo Ya bien Una puta Muy buena Muy buena Pablo Más gilipollas No podía hacer Ahí justito Eso De pa' acá Amigo Ya está Se acabó No 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 Perritos No 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 Quería hacer eso No Apartado Su puta Escoria Cuanto tiempo Los perritos Tío Cuanto tiempo Amigo Que de tiempo Hacía Que no los veía Pinchos Ok Esto está dado la vuelta Por cierto Si Ahí vemos la palanca Pero también por la puerta Esa Lo veíamos Y hay un cofre arriba O me lo aparece a mi He visto algo rojo Vale vamos a pensar Primero Que es lo que tenemos que hacer Mira por aquí Por ejemplo Vamos a pillar un poquito de todo Veinte mil tengo Y Potomab Casi veintiún mil No está mal Aunque debería Dar más La verdad Para mi gusto Vale Espada del exilio Que las mejoramos O mejoramos el látigo de némesis Tres mil Y estos son Cuatro mil Bueno Esto lo voy a mejorar ya Eso está clarísimo Y ahora Cuanta L1 Y pulsar repetidamente Cuadrado Ok 10 mil Necesito Tengo 16 mil No sé si sería lo Mejor Sé que me habéis dicho Las espadas Tío Pero es que Estas me molan Bastante Las de némesis Y me gustaría Pues eso Mejorarlas un poquitín Otros cinco mil Genial Y luego pues serán Diez mil O por ahí Ojalá que sean Menos de diez mil Ocho mil Sí señor Sí señor Lo que me imaginaba Vale Pues voy a terminar De mejorar estas Tú Ahí está Cuatro mil y pico Es lo que necesito Con estas Placa placa Uy como mola ¿No? Me mola Buah tío Me molan Un huevote Tío Igual debería haberla Mejorado Otra Pero bueno En fin A lo hecho pecho Qué gracioso Esto ¿No? Vale Igual Vale Vamos a pillar Estas cosas Amigo No me da tiempo ¿Cómo? ¿Que he muerto? ¿Qué? Venga chaval Vete a cagar Amigo Vete a cagar Vete a cagar Vete a cagar Me la he jugado A ver Un poquito Amigos Y ya está Ahí sí Ahí Ahí Pues muy bien No sé si habría Algo más Qué bien Automatic ¿Por aquí puede ir? No Puertas Automáticas Amigo Vale Hay que ir Por ahí Arriba Y por aquí Tenemos Cositas Varias Aquí arriba ¿Para qué? Pues para Porque hay que ir Por ahí ¿No? Supongo Vale Y aquí tenemos Un peso El cual Habrá que mover Vale Supongo que para Accionar esta Esta cosa Que abre Eso Ok Pues habrá que Dar la vuelta A esto Esto de momento Está bien ¿No? ¿Por dónde está? ¿O qué? No lo sé Depende de dónde De cómo se dé la vuelta Esto Lo voy a poner Por aquí Que parece que Tiene más sentido A ver Para dónde Da la vuelta Amigos Allá Perfecto Pues ya está Ahí sí No hay dificultad Y por aquí Tenemos regalitos Porque me da Que sí Ah Por aquí Así no se puede ir Habéis visto O sea Increíble A ver Algún regalito Tiene que haber Por aquí ¿No? Amigos Es que no veo Si por ahí Hay regalitos Colega Si hay regalito Hay una horna Amigos Pues Vamos a pillarla ¿No? O sea Por favor La pregunta es ¿Cómo la pillamos? Tendríamos que dar La vuelta A esto otra vez Vamos a probar Esto un momentito A ver Para dónde Se da la vuelta Para acá Como me imaginaba Pues no sé Voy a probar Un momentito Otra vez Porque no No lo capto No capto Cuál sería La forma Bueno Se me ocurre algo Pero no sé Si estará aquí Vale Se me ocurre algo Se me ocurre algo Amigos A ver Se me ocurre Amigo mío Pues no puede ser Y por aquí Podría ser Si yo llevara El peso Por aquí Es que tampoco Lo veo Tío No veo Cómo Cómo Podría hacer Esto Por cierto En cuanto Al Está ahí Arriba Claro Es que como Que Como que No lo veo Porque Por más Que lo aleje No creo Que Que pase Nada No O sea No No tiene sentido Para mí Amigos A no ser Que pille Un poco De impulso O algo Pero no No tiene No tiene sentido Porque De ahí Ah pues mira Si que ha llegado O sea Se ha impulsado Ok Pues genial Pues ya está Hecho Creía que no Que no se iba a impulsar La verdad Pues mira Tú cuántos Orbes Amigo Uy 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 Como veis La verdad Es que son Bastante Molón Lo malo Que tengo Que saber Los ataques Tío No 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 sé Es como Estoy vivo Pero bueno A ver Dos veces Por el mismo Lado Muy buena Pablo Vale Vamos a relajarnos Vamos a Observar esto Un poquito Vamos a ello Y me dio Y me dio No 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 Tío No Y yo tío Injusto tío Injusto no Lo siguiente Lo siguiente Injusto no tío O sea Es que vamos Muy buena Se dejó una mierda de ataque Colegas Realmente es una mierda de ataque Porque no 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 molesta Al final No molesta Venga Venga Queda Javi Con los pinchos Con el pincho Que te pincho Dame Orbe A ver Si me acuerdo Ahí está Ah Que esto es Más Gracioso Todavía Que bien Hay pinchitos Aquí o no Hay pinchitos Porque No 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 Le estaba dando a esquivar Los cojones Me coméis Amigo Los cojones Desde nuevo Muy bien Muy bien Ya me has quitado Toda la vida Amigo Pon Mátame Nada que no muertos Por tanto Ya está Colegas Así me voy a quedar Yo Qué complicado O qué Fue más complicado Esto es Súper Complicado Espérate Espérate Que me Que me han llevado Los pinchos Amigo Hijo Que Uy La tengo que cargar O qué No Tío Puta Madre Ya Tío Si no es por una Es por otra cosa Aquí yo Joder No 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 Vale, ¿dónde está aquí la amiga? Porque si no me equivoco Tiene que venir ya No, no, tío Pero qué, pero qué injusticia, colega Qué injusticia, tío Joder Pesados, tío Qué putos pesados que sois Hostia Pesaditos que sois, amigo ¿Qué? Los cojones me has dado, o sea Ya te digo Los cojones Vale, esa me la he comido Porque, claro Me estafan Venga, acá ¿Hola? No, 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 no ¿Qué haces? Nada ¿Qué haces, tío? ¿Por qué no te enganchas? Cabo en la puta Ya, hostia Cabo en la puta Ya, hostia Coño, si le hago así Engánchate Es lo único que pido Joder Lo único que pido, tío Lo único que pido Coño, ya No, y no me dejan De puta madre Y no me dejan hacer el ataque ¿Hola? Muy tarde, amigo O sea, muy tarde No Me estoy equivocando Con los controles Yo solito Y yo, tío ¿Te puedes mover? ¿Qué cojones? Es que le doy a puta esquivar, tío Y no me esquiva, tío Joder Con la puta mierda Esta ya, ¿eh? Injusticia Injusticia Aquí yo No se muere No se muere No se muere ¿Qué? ¿Qué? Y mira Habéis visto, ¿no? Es que es falsísimo Es que es falsísimo Lo he visto a kilómetros Y diría igual, tío Venga Claro que sí No se muere No se muere Vale Vale, me lo he comido No se muere No se muere No se muere No se muere Y yo, y yo, y yo Y yo, y yo, y yo O sea Es que ya está, coño Con la puta mala suerte Y toda la puta mierda, tío ¿Qué pasa? Ya está, ¿no? Digo yo Puta mierda, tío Puta mala suerte Y puta mierda De todo, tío La mierda De todo Venga, tío Y me esquiva fatal Porque sí Porque sí Porque no No escapa El God of War De tener unos controles Buenos, tío No El Almongui Yo nada, tío Ya está Me quedo así Es que Es que Es que para que no me vayan las cosas bien Mira, me voy a morir Y voy a estar así Todo el puto rato En un rincón Como si Aquí voy a estar Venga, ya Ya podéis darme ¡Oh! Qué complicado No sé Encima me llevarán a la derecha Me llevarán al sitio Donde haya pinchos ¿Qué te apuestas? Muy buena, Pablo Muy buena No me dejan, tío No me dejan Es que soy gilipollas Yo también, tío Joder Nada ¿Cómo coño Me llevan a la puta derecha Así ¿Feo? No me dejan ¿Para esta de la chicos Tío ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Bueno! Vamos a ver ahora si puedo hacer exactamente lo mismo Aunque no me hacen daño ¡Hijo de puta madre, amigo! ¿Ya está hecho esto? No me han dado, ¿eh? No me han dado ¡No! ¡No, no, no! ¿Qué haces? ¿Qué haces haciendo eso? ¡Pero coño que lo ha hecho el puto! Mira que le... Claro, porque aquí hay un problema Y es L1 Es el L1, tío El puto mando de los cojones El puto mando no Los putos controles de mierda O el delay que tienen Yo que sé, tío Yo que sé Pero es para fliparlo Vale, ¿y ahora es cuándo? Ah, no, todavía no Todavía queda un poquitín Ah, que igual se tienen que vaciar, amigo Igual se tiene que vaciar de enemigos Creo que va a hacer eso, ¿eh? Sí, creo que es eso Pero bueno Hola, amigo Uy, casi me das Estupendo Bueno, yo creo que eso ha sido una cagada Pero bueno Ah, que me das Pues de puta madre, amigo ¡Coño! Madre mía Madre mía, amigo Gracias por pillarte A ver A ver las siguientes pruebas Esas no se mueren ¿O qué pasa? Como Como más o menos vuelan, ¿no? Ah, mira Pues me voy Epa Me voy Hasta luego Ahí os quedáis Hijas Voy a guardar antes de nada Y ya está Voy a guardar Aquí Espérate Voy a ver cuánto Cuántos gigas me quedan Porque Porque hay peligro, amigos No, todavía me quedan Llevo una hora y media Todavía me quedan 23 gigas Genial Esto está Vale, uf Por un momento Quería que no estaba grabando Vale, genial Pues Vamos a guardar aquí mismo Tío Ya no sé ni dónde estoy guardando Sí Y ya está Vamos a pillar todo Y bueno Pues No sé qué pasar aquí Pero creo que nos vamos a tener que ver con Atenea y demás Ya pronto vamos a llegar a Porceus, ¿no? Si no me equivoco Ah, mira, ahí está Pandora 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 ¿Qué ha hecho? No, tranquila Tu padre está muerto No me gusta la voz de Kratos en inglés No cuando está tranquilo Cuando está más agresivo, sí Me mola un poquito más Eh, me encanta Me encanta Vale, pues Pues ya está Pandora Pandora Vámonos, Pandora A ver, aquí hay un regalito Que me lo conozco Por las partículas No es que me lo sepa de memoria, amigos Eh Que te suba tu padre Ah, no, es verdad Que está muerto, coño Yo Yo solamente sé la forma de subir A puñetazos, amiga Me voy sin ti Yo No puedo interactuar ¿O qué pasa? Ah, ahora R1 Por aquí Obviamente Si no hay ningún otro camino Amiga No hay ningún otro camino Por ahí hay algo Uy, qué gracia Eh A cagar A ver, amiga Eh Te relajas, eh No me seas Atreus ¿Vale? No me seas Atreus Eh, mierda ¡Mierda! No me lo creo, tío No me lo creo Más para otra cosa Y no más para los rayos Eso que era lo importante, tío Qué pesada No me seas pesadita, eh Amiga No me seas pesadita Te arranco la cabeza Igual eso no era lo mejor Que podía haber hecho No Madre mía Cómo esquiva la niña Joder No Sales perdiendo tú, amiga Sales perdiendo tú Mira Toma Ven Tú no, coño Tú Ahí está No hay indicador de vida de Pandora Bueno, Pandora es que no No es una persona Es un objeto Un ser extraño, ¿no? Un objeto Con vida Es que es muy raro eso Esto es más importante que tú, Pandora Es más importante A ver Aquí tenemos una especie de jaulita Para la niña Perdona que el vídeo este sea Excesivamente largo Igual habré hecho algún corte Y lo habré dividido en dos Yo qué sé, tío No sé cuándo haga el directo Pues lo sabréis A ver qué pasa aquí Quiero llegar hasta el otro punto De guardado, amigos Aquí yo puedo No Usamos este ascensor portátil Uepe Creo que hay tiempo, ¿no? Sí Calla, Pandora Que me desconcentra No me seas quejica, Pandora Baja, baja Venga, venga, amiga Corre, 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 corre Ahí está Al pixel Amiga, ahí está Agarro Y por ahí Y ahora yo como paso, amiga Abre menos A ver Allí va Allí va Por cierto Podemos mejorar Armitas Como por ejemplo El látigo Lo voy a mejorar Sé que no lo uso apenas Pero lo voy a mejorar Y luego voy a mejorar También las espadas Necesito 6.000 Sí Genial Veo algo Ojo Eres una crack Niña Eres una crack Uy Y desestillido Madre mía Madre mía Pues sí que ha subido rápido La escalera Pandora 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 Tiene ganas De nadar Creo Si no me equivoco A ver Antes de nada Vamos a ver esto Que no me pierda Por aquí nada Ok Que quiero tener Las espadas Al máximo Amigo Cuando me enfrente Contra El bueno De Zeus A ver A mí te me relajas Nada de prisas Uy Una piscina Qué gracioso Hola A ver Yo creo Ya Ah vale Que con la Estupendo Estupendo No te podías Haber agarrado Amiga Ah mira Aquí sí se agarra Justamente aquí Aquí sí se agarra Amigos Perdió mucho tiempo Pero bueno A ver si Y ahora Ok Uy 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 No Ostras Chaval Que era cuando Bajara Tú Qué susto Me pegaba Amigos Lo estaba pensando Tío y todo Pero Bueno Supongo que bajará Lentamente O algo Pues no Toma Sass En toda la boca Amigo Creo que he dejado De pillar Ahora Lo Mierda Te espera Pandora Esto es más Importante La he liado Tío La he liado Me dará tiempo Yo creo Que no 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 No, quería soltar directamente Cuidado Vamos, corre, 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 corre Tranquila Pandora, aguanta, aguanta ¿Qué? ¿Te has muerto Pandora? No, no, no ¿Se ha muerto o no se ha muerto? No se ha muerto, porque si no, no se iría al juego Y se fueron los cristales Yo creo que igual no puede morir, tío, simplemente Vale, y aquí a lo mejor lo podríamos dejar, ¿no? Creo yo Sí, 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 además aquí viene ya una frase célebre de Pandora ¡Pandora! Así que lo vamos a dejar aquí, compañeros Espero que os haya gustado Siento por no haber puesto las dos horas y media que me he comido Vale, pero no he podido, lo siento Al menos habéis tenido mucha suerte porque la serie continúa y mañana a las 6 hora española o a partir de las 6, pero están atentos a las 6 directo de Celeste y The God of War 3 Así que queda dicho, amigos, queda dicho Un saludo y hasta más ver Adiós ¡Vaya locura! ¡Vaya locura! ¡Vaya locura! ¡Vaya locura! ¡Vaya locura!